¿Qué es la fe? Fíjense el Evangelio de este día, Mateo 8, del 5 al 17. Jesús hace un elogio de la fe de un centurión. Veamos por qué lo elogia. El centurión se acerca y le dice, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús de inmediato le responde, voy a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Por qué Jesús elogia la fe de este centurión? Porque no necesita de pruebas grandes para creer en Jesús. No necesita de señales milagrosas para creer en Él. Basta su palabra. No necesita ver que se mueva esto, que se mueva aquello otro, que caiga rayos del cielo. Basta su palabra. Esa es la fe que elogia a Jesús. De hecho, cuando se encuentra también con Tomás, Él va a decir, tú has creído porque has visto dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y esos podemos ser nosotros, creer en su palabra. Les pongo otros ejemplos. Y cito aquí a Cristian Huerta, un video que recientemente publicó. Me encantó un ejemplo que él ponía. Hay personas que defienden capa y espada a la liturgia, cosa que es totalmente aceptable. Pero atacan a un sacerdote, denigran a una persona, se burlan de un ministro extraordinario de la comunión. Esa no es una fe madura. Porque Cristo está en la liturgia, pero también está en el sacerdote y también está en el hermano. Y por querer agradar a Cristo, defendiéndolo de la liturgia, voy a denigrar a Cristo que está en el hermano. Esa no es una fe madura. Otro ejemplo. A veces, por distintas razones no podemos comulgar. Entonces digo, bueno, ¿para qué voy a ir a misa? No puedo comulgar. Esa es una fe inmadura. Porque lo que este Evangelio nos está diciendo es que la palabra es la que transforma. La palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios es la que puede curarnos, puede sacar demonios, puede transformar eso que estamos anhelando. Ya desde el Génesis, es la palabra de Dios la que crea. A través de los profetas es la palabra de Dios la que va transformando al pueblo. Y aquí, esto es lo que este centurión tiene claro. Señor, me basta tu palabra. En la Santa Misa escuchamos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. De hecho, algunos piensan que los católicos no leemos la Biblia. Todos los días del año leemos tres lecturas diario. Si usted no va a misa, pues eso ya no es problema de la iglesia católica. A lo que voy es, si yo no puedo comulgar por distintas razones, es que la palabra de Dios puede transformar mi vida. Y esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Una fe madura, que no necesite, y ojo con lo que voy a decir, no necesite recibir a Cristo en su cuerpo, porque puede que no seamos dignos. Pero puedo recibir su palabra en mis oídos, en mi corazón. Eso es lo que dice este centurión. Señor, no es necesario que vayas, no soy digno. Di una palabra. Que cuando escuchemos la palabra de Dios, abramos nuestro corazón, porque Dios está ahí en su palabra y puede transformarnos. Pidámosle al Señor este día una fe madura. Que este centurión nos enseñe a no esperar grandes señales de Dios para creer. Sino más bien en el día a día, con la lectura orante de la palabra, con la meditación a diario de la palabra, que esa palabra vaya transformando mi vida. Si yo le permito, esa palabra puede hacer grandes cambios en mi vida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.